somos 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 la familia telemedellín porque en telemedellín de nuevo de nuevo aquí te ves amigo mío personal que más que tal que más don hernán bien o no muy bien señor bueno julian yo te quiero preguntar algo así que programa te gustaría ver en esta renovación en este regreso a la casa de termina me gustaría volver a ver ciudad enamorada porque nos recuerda a todos esos los bellos momentos románticos y que esas canciones que no pasarán nunca de moda bueno cuál ha sido el tema de esa franja musical que más has dedicado vos pues me gustan mucho los temas de leodán los temas porque yo soy una persona muy romántica y me gusta toda esa música de que nunca pasa de moda bueno un saludo para toda la gente que nos está viendo hoy para toda la gente de medellín antioquia colombia y el mundo bueno aquí estamos les quiero contar que vean esta franja de telemedellín porque de nuevo en telemedellín aquí te ves